Soy el grito de la villa, la gata de mi piel, soy Guillermo Espadeva, soy conquilla de Mariel. Tenemos que andar juntos para que podamos pensar iguales, para que estemos en la misma condición, para que alcancemos los mismos trabajos. Yo empezaba diciendo que tenemos que andar juntos con mujeres y otros, porque si las mujeres andamos tramando solas, los hombres van a pensar que ellos son superiores porque están solo conmigo. La idea es que alcancemos los mismos lugares, que estemos en los mismos espacios, que pensemos igual que compartamos los mismos lugares. Entonces, nuevamente, acadecida, estar en un espacio como este. Yo creo que vivimos en Porto Alegre, que tan solo hace cuatro meses, una bella experiencia de cuatro días de gritos de unidad latinoamericana y de defensa de nuestros derechos. Y hoy es importante que podamos compartir con nosotros en Cuba. Hay dos personas acá en el escenario que me alegran mucho. Incluso algunos que se enteran por primera vez que hay una poderosa en Cuba. Sí. Es importante que conozcamos, para los que no han escuchado la historia en otro momento, que el 21 de enero próximo vamos a cumplir estos años para tener el foco de la poderosa en Cuba. En un barrio periférico, un barrio de San Miguel de Estadón, en la propia Habán. Un lugar que, de por sí, tiene una presentación de características poblacionales que no diríamos que son vulnerables, ni vulnerables, ni vulnerables, ni con vulnerabilidades, con todas las familias de las CUR. ¿Por ahí para allá? Si no, estamos hablando de un lugar que, por su característica, es una población bastante emergente, es un lugar donde se une la Autopista Nacional en Cuba, y por tanto, todo el migrante que viene del oriente, es un lugar donde llega, donde se puede encontrar y que, por años, atrapa un sistema cultural diferente, quizás, llegó por los lugares de La Habana, porque ha habido La Habana y hace el curso de la poderosa, que, por el año pasado, partimos en Cuba, en el Senado de Cuba, pero se trata de una poderosa que está en una escuela, que la idea es no luchar contra el gobierno. Es una poderosa revolucionaria igual que la de ustedes, pero en construcción de un país de revolución. Y tratamos de que, desde la escuela, con las niñas y los niños con los que trabajamos, puedan empoderarse cada vez más, en la defensa de sus derechos, en la formación ciudadana, en nuestro medio fundamental, que, en la medida, que ellos se vayan empoderando y que puedan trabajar con las familias de los niños de esa escuela, también el barrio vaya transformándose. Es decir, un barrio más sencillo, más limpio, con mejores conductas, con mejores nados de los ciudadanos, es el objetivo de la poderosa Cuba, pero compartimos la idea de la poderosa, de ver con los países, y unirnos por la expresión de la mujer, por la libertad de derechos, por la libertad de padres, porque todos podamos alcanzar los derechos que hemos tenido. Me formé en una escuela revolucionaria, y en una escuela en la que corre el patriotismo, en la que corre, el amor a los feos, la romántica y la defensa de esos derechos, los derechos de los derechos de los Estados en el 59-21. Pero yo tengo que confesar aquí hoy, que a pesar de la formación revolucionaria, militante, desde hace muchos años, el encontrarme como poderosa, me ha hecho repetir la revolución mundial. Lo primero que me gustaría en la justicia, porque es un agradecimiento el encontrar esta lucha, el encontrarme como la gente del pueblo, y poder trabajar. A mí me ha chocado la primera vez que voy a enlace a decir que la academia no puede divorciarse del pueblo. Porque yo creo que el académico cubano en particular, no ha estado divorciado de los sentimientos de la población, de la subjetividad de los más chiquitos en cada una de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestras escuelas, de las ciudades, de nuestro país. Y a pesar de cada una de esas cosas, se lo hace acercarnos más, mirar a los ojos a la gente mucho más acercadamente, poder interpretar cada uno de los fenómenos, y eso yo creo que se lo haga adentro, además de la situación, a la poderosa surgida acá en esta tierra laboral. Yo contarles, bueno, la mujer cubana es una mujer muy moderada. La mujer en Cuba me andamos bastante. Hay un cuento de un humorista, un cuento de Pepito, que es como el chico de más humor en el país, y como todo se viene tirado por, porque el cubano es un cabrero, se la saca a Pepito. Entonces Pepito dice que el hombre es el que manda, pero si no está la mujer, y así es un grupo de cosas. La mujer cuba, andamos donde quiera, y los hombres tienen que hacer lo que decimos a la mujer. Quiero agradecerle a una sociedad que también tiene un cimiento patriarcal, una sociedad que el machismo ha abundado mucho, pero la revolución ha hecho que no lo podremos, que la mujer tenga los mismos derechos, no hay nada en la educación sexista, todos nos pararon igual en algún lugar, a nivel de oportunidades, en la cual hacemos el mismo, de eso, nuestra Asamblea Nacional de Puerto Monttán, nuestro Ministerio, hoy tiene un gran, muy importante representante de una hija que no está aquí. No estamos generalmente en eso de que esta es la mujer ministra de Educación, por primera vez que hoy llegó el líder del país, y de la mujer, ministra, y así tenemos ministras en barrio, desde el centro de España, en la educación, en la industria de la justicia, en el ministerio de comunicación, tenemos un buen récord, hace un poco teníamos un sistema de viceministros femeninos, y no entramos en eso de la familia normal que uno que tuvo, que en estas nuevas teorías y lenguas, en que la academia hoy quiere dar a todo el mundo, nos va a pronunciar en qué cosa es, que no somos mujeres y hombres de esa manera. Nuestra Asamblea Nacional de Puerto Monttán está representada de casi un 48% con mujeres, nuestras delegadas de base del poder popular, que no somos referentes como hablan ustedes acá, sino lo que con el gobierno puede pasar todo el sistema de relaciones con el pueblo e discutir con cada uno de ellos que está representado por un gran grupo de mujeres. Y un tema que sí quería relacionar con las mujeres es la presencia de las mujeres públicas en cada uno de estos cargos de dirección, instituciones, en el país, en cada uno de los elementos que se puedan estar trabajando. Yo creo que hemos alcanzado una soberanía, porque de los principios que cumplió la revolución, desde su triunfo fue que posiblemente la mujer fuera empoderada, que la mujer estuviese en el mismo punto, en nuestra poderosa. Son más muchachas que muchachos. ¡Vamos! 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 Esto puede ser casual, porque en la escuela hay más matrícula de muchachos que en un caso, pero con mujeres podrán imaginarse, no trabajando con nada rico, con coche de cuerpo, es decir, cada una de las mujeres que hacen, las hacemos para todo bien. Pero los que tenemos un nucleado en el poco duro de trabajo, son cuantas siempre que los varones. Pero los varones se vuelven locos por entrar al fondo. Es decir, lo hacían ya casi con un nivel de evaluación, hay que pedecerse pasar a la poderosa. Si nuestro trabajo es que todos vengan, no estamos abriendo las puertas para la corte, no significa que sean exclusivos, pero sí hay que merecerse participar en una actividad de este tipo. Y por lo tanto, la defensa de sus derechos, las maneras de compartir, de participar en los talleres, de encontrarnos, de hacer recorridos retóricos, de conversar, de participar de tareas, o que sean asignados tareas aéreas, hay que merecerse participar. Y tenemos esa contradicción de que los muchachos quieren estar todos en cada una de las actividades. Nosotros hoy, yo les decía, he tratado por las redes, por los nuevos alternativos de explicar, me alegra mucho ver la bandera de Cuba y la bandera de la poderosa cubana acá, gracias a Laura por hacer lo posible. En algún momento, ella, que fue la iniciadora en los contactos con nosotros. Pero hay tres héroes como algo que no queremos dejar de mencionar. Pudieron ser mujeres, pero no estamos en esa distinción de que no nos preocupa. La distinción de que las mujeres y los hombres están. Se trata de Tim Melianza, que es un héroe, un obrero, tan vecino, simple, que en la época todavía toda la revolución, en los años 30, falleció luchando porque lograba lo que tenemos hoy en Cuba, y nos parecía que como era el héroe del barco, no podía dejar de estar entre los preferentes de toda la revolución. En el sexto, tenemos a partir de usar el cuero, que fue el primer niño mártir en Cuba, en la época del Macharal, uno de los gobiernos más terribles que sufrimos en el país, y que luchando por la liberación también en el momento que dejaban las cenizas, de un gran líder en Cuba cubano, también en ese momento, el doctor Romero falleció en la propia peregrinación de la ceniza. Y por último, el Che. El Che de América, el Che de los argentinos, el Che de los cubanos, pero creímos que no podía dejar de faltar el Che en nuestro camino, porque también defendemos nuestro país, y es uno de los elementos importantes en el trabajo que hacemos en La Poderosa, es la agresión del hombre nuevo, es la agresión de ese comunista, de ese hombre solidario, de ese hombre para la América completa, que es lo que nos transmite cada uno de los días la noche. Y bueno, yo no quería dejar de hablarle sin también sumarme a la denuncia que constantemente lo hemos haciendo hace varios días desde Cuba, y de la cuarta fin se han hecho dos muchos países latinoamericanos, que es como el caso de la salida de los médicos cubanos de Brasil. Sabemos que puede haber muchos cuestionamientos en el mundo y en la América, de la decisión tomada por el país, pero el país que brinda la solidaridad, que brinda sin ningún tipo de papu, la ayuda médica, en cuanto al país del mundo lo necesite, no podía permitir que fascistas como Bolsonaro pudieran estar cuestionando la calidad del médico cubano, su nivel de profesionalidad y sobre todo el sentimiento hacia cada uno de sus pacientes en cualquier lugar de las guerras brasileñas. Por eso están saliendo hoy los médicos cubanos, sobre todo más que solidaridad con los médicos cubanos y con la salud pública cubana, la solidaridad que estamos pidiendo en cada uno de los pobladores en Brasil, que se quedarán sin asistencia médica, desgraciadamente nos puede, pero tenemos que poner siempre en alto la dignidad de nuestra bandera, de nuestra revolución, y por lo tanto, Brasil, en nombre del país, nuestra posición solidaria para cualquier país del mundo que lo necesite, y algo que siempre hemos tocado y que siempre repetimos y no nos cansaremos repetir, a Cuba no le sobra nada, Cuba comparte lo que tiene, y por tanto en ese fin también formamos a los chicos de la Boderosa en Brasil, en Cuba, y así estaremos atentos a cada una de las tareas que ustedes hacen, y deseosos de seguir compartiendo, y deseosos de que las mujeres de la Boderosa sean desmoderadas, de que la libertad del género se alcance realmente, pero yo repito, todos unidos, todos juntos, todos hermanados, y a vosotros, a vosotros, a vosotros, a vosotros. Gracias, la interacción fue el dicho de otro pozo, la dicha de otro pozo, porque es capaz de que soy académica, pero así como me inventé traba, así también mi lengua de refierta, porque yo soy, digo sí, y tengo el título de símbolo asocial, que he creado en la Universidad Popular de Madrid, desde hace mayo, es un nombre, con orgullo, mi nombre es José, y también soy escenarista, docente en la Universidad Industrial, y lo que pasa es que no soy académica. Y yo quedo ahí, y este pozo es un nivel de dificultad. El sedentario es el consejo junto, y nunca les decía. Y estaba pensando en qué complejo hacer de hoy tener que mezclar tantas variables como al neoliberalismo, al pensar en el género, la disidencia sexual, la diversidad, la educación religiosa, a todos los que nos llaman a esta cuestión tan absurda de la realidad en términos económicos y en términos naturales. Entonces, cómo dibujar una de las propias experiencias, como siempre, y esta experiencia propia, que estaba realizando, digo, nuestra experiencia en traba es, estatísticamente, y esto va bajando, pero las estadísticas comprobarán que hay entre los 8 y los 13 años, en la libertad, que era la situación de calle, son expulsados, entre los 8 y los 13 años, esta sociedad patriarcal, caminero, perdón, la podemos imaginar en el caso, en el caso de Cuba, y ahora, por reductor de México, por ordenar a la mujer, el resto, tengo, compartimos demasiado estas condiciones concretas de vida. Entonces, entre los 8 y los 13 años, el mundo adulto, y esto es lo que tengo a sumar el tema del feminismo, y el tratamiento general es el adulto centro del feminismo. Y un barato nos relega a Park Helms, a zonas rojas, donde podemos transitar, pero debemos irnos, esas zonas en general son nocturnas, están bien deslizadas, y es el único lugar por donde podemos transitar, con alguna autonomía, ¿no? Ahí podemos decidir, no sé, si comprar el café con leche o vodka, pero esas son las condiciones de defección, ¿no? Estamos para subsistir desde los ocho años en situación de persecución. Esto es una mujer. Estamos obligados en los ocho y los diez años a liberar desde nuestras casas hacia las ciudades o hacia los centros convencionales donde haya mejor oportunidades. Estamos obligados a irnos de nuestros lugares, de nuestros barrios, hacia nuestras capitales, desde Argentina, Asia, Europa, o Estados Unidos, y eso es una migración forzosa, ¿no? Es una migración forzosa. Entre los ocho y los trece años, en línea somos asesinadas. Tenemos un promedio de treinta y dos años de vida. Quienes, como en este caso yo, que les contamos con cincuenta años de cabeza, por ejemplo, habla de la estrategia, la pelea, mediante salen con el... entre... entre el... la adversaria y el periodismo. Entre... entre la panada, digamos, no es la panada, pero... que la movilidad, yo sé yo, por suerte, por azar, por tener mantenimiento, ¿no? Por saber, a ver, escapados por los negociadores, de alguna manera particular, somos sobrevivientes a los asesinatos. Somos perseguidas sistemáticamente, entre los ocho y los trece años, por las instituciones, con la de otros instituciones, sobre todo, la juiciada que nos recibe, pero tremos laちは... O sea, mi experiencia, era un cór��, que lo dejaban en la puerta de los institutos de penales, cuando se había reflectora, el instituto nos decía que no necesitaban cuantos instrumentos. Y así, con total Compl butter, que quedaban ahí y truncó, nunca se ha seguido sin estirar quienes sí entraron en alguna institución y de menores, por lo que tenía que negociar obviamente con un barracado interno, totalmente cruento, con el abuso, y eso además de una persecución sistemática, nos habla de que hay una persecución forzada o un uso sexual forzado, de que vivan en situaciones de vulnerabilidad o solidaridad. Y así más o menos yo podría seguir configurándoles esto que les tengo diciendo, el abogén, la zona roja, el promedio de vida de 22 años, asesinato forzoso, el cargador forzoso de personas, configurar tipificaciones en el Código Penal Internacional para delimitar aquello que los pueblos, los pueblos, han dado los crímenes de violencia a la humanidad, aquellos crímenes que lastiman a toda la humanidad. Ahora, esos crímenes sistemáticos que generalizamos para una parte de la población, esa parte de la población son las, en este caso, las travestis, porque nosotras nos denominamos autónomos travestis, y porque las buenas noticias las travestis, porque nos identifican, saben que los son. Esto es lo novedoso porque no nos une la edad, no nos une la religión, no nos une la religión, no nos une la política, no nos une la nacionalidad, o una cuestión cultural en particular, sino la identidad. Entonces, lo novedoso sería que, antes de estar en la genocidio, nosotros nos recordaríamos en un específico del identicismo. Gracias. 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 Cuestionamos todos los elementos de ese sistema de dominación que está profundamente entrelazado desde los feminismos diversos porque eso es lo que estamos haciendo cuando las compañeras trabajadoras domésticas están debatiendo sobre sus derechos en nuestra región en nuestra región. Discuten, cuestionan el sistema de dominación que históricamente se ha dado por razones de clase, género, procedencia, edad y muchos otros factores que impactan en este tipo de empleo. Y es lo que está sucediendo cuando nuestras compañeras campesinas en Paraguay y en muchos de nuestros países levantan el elemento central de que están siendo envenenadas por agrotóxicos y entonces sus niños, sus niñas, sus niñas están muriendo por enfermedades causadas por los agrotóxicos o paren criaturas con malformaciones congeladas. Las van diciendo desde la experiencia, pero lo que están cuestionando y colocando al plantear eso es el sistema atractivista que sigue viviendo en nuestras sociedades. Entonces, cuando vamos colocando todos estos temas cuestionamos profundamente todos los elementos de los sistemas de dominación que están muy relacionados y evidentemente no existen uno sin el otro. El otro elemento de contexto que considero clave, importante colocar hoy es que el desafío feminista en nuestra región es hoy masivo. Somos masa, estamos en todas partes muchas. Y eso dice algo muy importante. Sencillamente nos colocan, si estamos cuestionando todos los elementos de los sistemas de dominación y somos masivas, nos colocan en el centro de la disputa que actualmente se está dando de sentidos en nuestras sociedades, en todas nuestras regiones. Entonces, no es casual que las feministas seamos las feminazis, no es casual que las feministas seamos las violentas, a quienes nos inventan las feministas diciendo que quemamos perros entre lejos o que vamos y tiramos bobas dentro de las iglesias y hacemos correr a todos con curas. Entonces, no es casual que las feministas, no es casual que seamos los centros de todo este debate, porque efectivamente estamos haciendo una contraposición clara a todo lo que significa dominación en nuestra región. Entonces, con este libro de contexto, porque acá están capísimas en todos estos temas que seguramente van a ir colocando también los otros temas, simplemente quiero plantear tres puntos que me parecen claves en este contexto. Y que diría y la denunciaría con las siguientes palabras, conocer, reconocer y vincular, es decir, conocer, necesitamos conocer todas las experiencias que estamos teniendo en nuestro país. Desde aquí se necesita conocer, desde aquí, desde aquí, Buenos Aires, América Latina, lo que las compañeras de la Federación Nacional Campesina del Paraguay están haciendo, lo que las compañeras de la Coordinación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas están haciendo con relación a sus propuestas de agroecología, con sus bancos de semillas. Necesitamos, necesitamos que desde Paraguay se conozcan lo que están llevando a cabo compañeras en otros ámbitos en Chile, con el Teatro de los Riquidos, que va y trata sobre la violencia en los diversos sectores, en donde se puede debatir eso de una manera en la cual les toca a las mujeres claramente en sus propias vidas. Necesitamos conocer, necesitamos conocer, necesitamos saber lo que está sucediendo y cómo están accionando nuestras compañeras más allá de todas las movilizaciones masivas y de ver los millones con los pañuelos verdes en la Argentina, de ver las miles que hoy se movilizan en Paraguay, porque somos miles hoy, después de varias décadas, las que hoy se van a movilizar en el 25 de noviembre. Y entonces conocer que es clave, reconocer que los aportes de cada uno de nuestros feminismos son centrales, porque cada uno de esos aportes está colocando una piedrita para la construcción de nuevos paradigmas. Y esos nuevos paradigmas que hoy se están planteando son paradigmas que están en proceso aún indefinidos, estamos contra el patriarcado, estamos contra el colonialismo, contra el racismo, y estamos planteando toda una piedrita para la construcción de nuevos paradigmas, pero en realidad estamos hablando de paradigmas, de aquello que significan los modelos en nuestras sociedades. Y entonces necesitamos vincular todas nuestras luchas para poder generar aquello que significa quizás lo que desde hace tanto tiempo se está colocando y no se ha podido, que es el concapitalismo, que es el concioliberalismo. Es decir, ¿dónde estamos en realidad? Las feministas, las feministas, con certeza, estamos en el proceso de construcción de esas buenas miradas, de eso que puede desafiar con propuestas, si logramos vincular todas nuestras luchas, aquello que durante tanto tiempo ha sido el elemento clave para la subordinación y la explotación de las grandes mayorías de nuestra sociedad. Así que sigamos con fuerza, ese es para mí el mensaje importante, incumplémonos, conozcámonos, reconozcamos nuestras luchas y por supuesto a seguir empatiendo los feminismos por toda América Latina. Muchas gracias. Es muy contenta de estar aquí en el feminismo vinculario que nosotros en Venezuela llamamos el feminismo popular. Son dos cosas básicas las que quiero decir. Una, primero que siempre hemos estado en todas las luchas emancipatorias. Desde el mismo momento en que se hizo resistencia a la colonización, la mujer vivimos nuestro cuerpo y nos mataron las compañeras indígenas colombianadas, las compañeras negras se les empropiaron sus hijos, se nos siguieron luchando en los patrulles, en los filombolas. Aquí mismo recuerdo ahora que en el colegio enseñaban a las niñas de Ayohuma como si fueran unas tortitas que simplemente curaban a los heridos y eran compañeras que luchaban por la independencia de nuestros países. Entonces, todas las revoluciones, las mujeres estamos y este lugar que tenemos en las revoluciones, es preciso reivindicarlo. En Venezuela, quiero compartir con ustedes, estamos haciendo una revolución en democracia y hacer una revolución en democracia es sumamente difícil. No solamente Venezuela ha estado totalmente acosada desde afuera y desde adentro, que es lo que es lo peor, desde las compañeras y compañeros que conviven con nosotros, sino que también tenemos nuestras contradicciones internas, las contradicciones mismas dentro del campo de la revolución. Pero la revolución venezolana es una revolución que tiene cara a la mujer. ¿Por qué? En primer lugar, porque el 40% de los hogares de Venezuela están encabezados por mujeres y en los sectores populares mucho más. Son las mujeres las que organizan la vida cotidiana, son las mujeres las que peleamos por el agua, somos las mujeres las que peleamos por la comida, somos las mujeres las que estamos en los comités locales de abastecimiento y reducción. Hay que reconocer que Venezuela come en base al trabajo gratuito que hacemos las mujeres. Y ese trabajo gratuito lo hacemos no porque sí, sino porque creemos en una profunda transformación de nuestra sociedad. Y es por eso que con una sensibilidad que fue muy grandiosa, que fue muy hermosa y que lamentablemente no sabemos si la vida, si la naturaleza o qué, nos quitaron a Chávez. Chávez identificó el socialismo venezolano como un socialismo feminista. Y ese socialismo no es feminista solamente porque se agregue el feminismo, sino que el feminismo está cuando desde adentro transformando el socialismo como lo tiene que hacer, porque no hay verdadera igualdad, si no hay igualdad en la cotidianidad, si no hay igualdad en el día a día, si no hay igualdad en la familia, si no hay igualdad en el barrio, si no hay igualdad en el conocimiento del valor de las mujeres en todos los espacios. Y bueno, nosotras, humildemente, aquí me acompaña Tira, que también viene de Venezuela. Por ahí encontramos a unas compañeras que nos viven aquí, que viven con nosotras, porque, bueno, la pedra que estamos llevando a Venezuela, como decimos nosotras, es una pedra muy grande, es una pedra muy difícil. Nos toca acarar agua, nos toca comer poco, nos toca mantener la familia, nos toca muchísimo trabajo. Pero todavía lo seguimos haciendo, y la gente se pregunta por qué lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo porque no queremos más ser invisibles. No queremos que no nos reconozcan. No queremos que un país que tenga una distancia tremenda entre una clase rica, siempre al flujo del Estado, siempre apropiándose de la resta petrolera, esos barrigues de petróleo que sacaban a Venezuela, a las poblaciones que nosotros, en vez de villas, les llamamos barrios, a nuestros barrios nos llegaban una gotita de petróleo. Entonces, bueno, ahora nos llegó una gotita. La verdad es que el cerco es muy grande, el cerco es terrible, la gente no está en peligro, necesitamos una solidaridad activa de todas y todos. Tenemos un movimiento feminista muy comprometido, un feminismo popular que se está construyendo, al mismo tiempo que luchamos por la emancipación de la sociedad, luchamos también por nuestros derechos. No porque seamos egoístas, no porque querramos que simplemente nos reconozcan, sino porque no hay justicia social, no hay verdadera transformación social, sino hay también justicia para las mujeres. En el suelo, 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 en el suelo. Estoy emocionada de estar acá. Quizás me tengo que presentar como la feminista del siglo pasado, porque no hay 73 años, y sigo la lucha. Una cosa, una dimensión fundamental cuando nosotras comenzamos a hacer feministas en el siglo pasado, hace como 40 años, es que en Perú, y por supuesto en América Latina también, coincidimos con un movimiento popular de mujeres absolutamente fuerte y transgresor. Si no hubiéramos tenido esa construcción conjunta, en nuestras diferencias, creo que no hubiéramos podido tener un feminismo, como decía Lidia, comprometido contra el capitalismo, contra la colonialidad, y por supuesto contra el pluralismo, y con todos los vicios racistas y heterocatricales que siguen caracterizando a nuestra sociedad. Creo que para mí lo más importante en este momento que los movimientos feministas latinoamericanos es justamente su enorme diversidad, y diversidad de cuerpos, de colores, de razas, de edades, del sitio de residencia, o sea, de la popularización de un feminismo que también ha comenzado a hacer un movimiento amplio, en masas y muy diverso. Un pueblo feminista, como dice otra de las compañeras argentinas, Graciela y Marco. ¿Y eso qué ha significado? Eso ha significado que además del enorme aporte que tuvimos con las mujeres del movimiento popular de mujeres en Perú y en América Latina, ahora tenemos el reto fundamental, como decían algunas de las compañeras negras, la ciudad de enegrecer el feminismo, lesbianizarlo, transexualizarlo, y... Quiero esperar, aunque no debería tan rápido, pero realmente somos muchas y todas tenemos mensajes, yo quiero reconocer algo que es absolutamente fundamental, que es la fuerza del feminismo argentino. Ustedes han tenido no solamente los encuentros feministas permanentes, nacionales, mucho más que cualquier otro país en América Latina, han tenido la lucha desde las mujeres trabajadoras, desde las mujeres de los sectores populares, acá tenemos a una extraordinaria luchadora feminista feminista que vive toda América Latina, como Claudia Corol, que es el feminismo argentino. Ustedes han tenido la enorme fuerza de echar a dar lo que ahora es parte y propiedad de toda América Latina y el Caribe, que es la movilización de ni una menos, que creo que ha sido realmente un impacto sustancial en este proceso y que nos ha abierto, además, la posibilidad de reconocer que la violencia contra las mujeres es en el pueblo nuestro, pero es también en la defensa de nuestros territorios, en la defensa de nuestra vida cotidiana, en la defensa de los valores humanos, que no tienen nada que ver con el sistema que nos están queriendo imponer. Y en la otra lucha que quiero recuperar, que ya fue nombrada, pero que para nosotras en América Latina fue de una tremenda fuerza y un tremendo aporte, esa lucha por el territorio cuerpo que nos dio con esa grandeza de reflexión y de feminismo como los manaventis. La argentina trans, 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 travesti, que realmente revolucionó lo que es la reflexión feminista a partir de que la diversidad no es solamente tolerar la diferencia, sino incorporarla a tu vida cotidiana, a tu forma de reflexionar y sobre todo a la revisión de las cosas de poder que también tenemos entre mujeres. Así que creo que eso es una... Realmente para mí es un placer y un honor estar acá. Probablemente de lo que más me emocionó de venir hasta Argentina fue la posibilidad de venir acá a la Villa y de estar con todas y todos ustedes, conocer este espacio y compartir las referencias. Yo vengo de Centroamérica, yo soy de Costa Rica. Centroamérica es una de las regiones más violentas del mundo. Tenemos las tasas de feminicidios más altas de todo el planeta. Pero les cuento que yo inicié mi proceso como feminista mucho antes de que se diera esta situación. Yo inicié mi proceso como feminista porque mi abuela quedó embarazada en el año 1934 en un pueblo, en una villa de Costa Rica. Mi abuela no estaba casada, cometió el gran pecado de quedar embarazada y mi bisabuevo la encerró en un cuarto durante tres años y medio. Es decir, mi abuela fue prisionera del patriarcado, prisionera de su propio padre y mi madre nació viendo su madre prisionera. Eso fue lo que pasó en mi familia. Por eso yo soy feminista. Mi abuela, que murió hace unos pocos años, me comentaba que a ella le quedaron sus párpados, sus ojos y sus mejillas en carne viva de haber llorado sin parar durante esos años. Y en ese sentido, nadie la rescató. Ella tuvo que hacer fuerza, escaparse y finalmente una familia del propio barrio de la villa a unos kilómetros de donde ella vivía, la cogieron. La cogieron a ella y a mi madre, que en ese momento tenía alrededor de cuatro o de cinco años. Entonces, compañeras, compañeros, compañeres, a mí el feminismo, el dolor, el patriarcado, me recorre el cuerpo y me recorre la historia. Entonces, quiero decirles, eso sí, a todas y todos ustedes, que después de esa experiencia de mi abuela, después de esa experiencia de mi madre y de mi familia, que sí se logra salir, que las mujeres somos fuertes, que logramos sobreponernos incluso a torturas de la naturaleza, como la que vivió mi abuela, que es justamente la unidad entre nosotras, el apoyo de los vecinos y las vecinas, el apoyo de la comunidad, lo que logra no solo sacar a las mujeres, sino transformar la vida para las siguientes generaciones. Si no hubiera sido por la construcción comunitaria, por el apoyo comunitario, por las redes de solidaridad entre mujeres y hombres que se construyeron en mi pueblo, yo no estaría el día de hoy aquí, hablándoles a todas y todos ustedes. Entonces, quiero también, muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, referirme a lo que pasa en Centroamérica, porque creo que es bastante desconocido. En Centroamérica vivimos un proceso letal, también de grandes proporciones, no solo por la cantidad de feminicidios que hay en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, sino también porque en Centroamérica vivimos un proceso de destrucción masiva, vivimos un proceso en el que se están destruyendo territorios, se están destruyendo especies, se están destruyendo culturas, se están destruyendo lenguajes, y por supuesto, personas. Las mujeres, las principales afectadas, pero también las y los jóvenes, los niños y las niñas, las personas trans, las personas que no nos adherimos a la heteronormatividad y al finalismo de género, las personas racializadas, las personas de las comunidades indígenas. Y esto es el producto del patriarcado en conjunción con el capitalismo neoliberal, con el colonialismo y con el imperialismo que en Centroamérica lo vivimos de forma muy cercana, porque Estados Unidos siempre nos ha considerado el patrio trasero de ellos. Y por eso entonces se desarrolla este proceso letal de grandes proporciones. Compañeras y compañeros, sin embargo, en Centroamérica hay un proceso constante de resistencia. No resistimos a las dictaduras en otra época, no resistimos en este momento al liberalismo, hay procesos comunitarios muy importantes que se están organizando, y yo pienso entonces que desde allí, desde la comunidad, desde la base, desde el cuerpo, cómo podemos empezar a unirnos, a conocernos, y es justamente en el dolor y en las necesidades de cada uno y cada una de nosotras, ese sentido, donde podemos encontrar ese elemento de unidad que nos va a dar la fuerza para luchar contra todas estas formas de opresión. Muchas gracias a todas y a todos por la invitación. De alguna manera, es también el contacto susurro, porque si bien yo nací al bien de la cordillera, de la cordillera de Chile, me vine a la Argentina eso en el año 74, y en mi reacciones, cuando después de mucho que era mental, mi presidencia, un señor, un funcionario me dice su apellido es judío, yo le digo no, pero no me importaría, es palestino, y me dice, pero palestino no existe, entonces, yo no existo, y ahí en mí comienza un recorrido, donde estoy, yo en Palestina militaba desde una postura internacionalista, nuestra causa palestina, era una más de tantas causas, pero viendo con suerte, vivir una realidad, mis padres, mi abuela palestina, que hablaban del retorno de la patria, y entendí por qué, de repente, era tan desacomodada, aparte de mi, de ser tan grandota, dorme, y que me aburría profundamente, ir a, en mi adolescencia, a los boliches, o a los malones, como le dicen en Chile, acá creo que son asaltos, y me sentía mucho más cómoda, discutiendo de política, me sentía mucho más cómoda, en esa época, como decía, en el Real Teatro, en la Universidad de Chile, que fue sustrado, por un momento, volve, militar, y el ir, hacia, a las poblaciones que atampan, como se dice en allí, y encima de que hablados, los querían tambores de aceite, poder interpretar, por ejemplo, las proyanas, de la versión de un campo de sangre, y ahí decía, y hablaban contra la guerra, y al mismo territorio, pero nos mudó poco, y tuvimos que, mirar, y ese encuentro en las naciones, de alguna manera, fue una especie de postulada, y me di cuenta, de que yo tenía, un doble símbolo, ser, Valentina, Chibela, y la relación, de esos otros, y eso tiene que ver, con lo que sufrió, sufrió, es decir, en el año 48, el pueblo palestino, sufre, su primer gran, catástrofe, que es la partición, de su territorio ancestral, para pagar las culpas, de un occidente, que no supo, freñar, ni defender, lo que fue, el horror del holocausto, y palestina, fue entregada, como prenda, para, para, los ganadores, o sea, por los ganadores, para pagar las culpas, no porque les interesara, realmente, la población, que aquí fue pasacrada, es por eso, que siempre nosotros decimos, eh, nuestra causa, no es ni, étnica, ni religiosa, es política, como toda acción, es política, entonces, yo ahora, como mis ancestros, estoy buscando la llave, en un campo, de refugiado interno, en la entrada de Belén, donde hay un gran check-on, una puerta de hierro, que controla, la opasión israelí, apenas unos metros, y frente a la iglesia, de la famosa, natividad, hay un campamento, de refugiados, que se llama, alta, esos son nuestros, refugiados, internos, aquellos que no dieron, escapar, de lo que hoy es Israel, o, dieron unas agradas, más de 1050 ideas, y más de 800 mil, expulsados, unos dentro, de lo que es, la historia histórica, otros, a no lo hagan, etcétera, ¿Yenayda? ¿Ves una llave? ¿Ahí está? ¿Es tan parecida, a nuestras confusiones, en las villas? ¿Es tan parecida? ¿Es tan parecido, el urbanicidio, también, que ha cometido, la colonización, y la opresión, que a veces, no nos quiere dejar espacios, espacios como estos, para poder encontrarnos, ¿En dónde se vio allí? Porque en el caso, Réstor de Paz, vivimos, el hecho cotidiano, de los clientes, el tema de, de que nuestros chicos, son encarcelados, de que, existe un, deseo, rotundo, por parte, del Estado fascista de Israel, de una limpieza étnica, absoluta, de, destruir nuestros árboles, nuestros campos, y entonces, allí, conoció un niño, y le toma de la mano, y dice, llama, ¿Ven? mamá, y lloró, y me pica, uno de los compañeros, que me llevaba, por el, campamento de refugiados, y su madre, había muerto, en un check point, es decir, es en un, en un puesto de control, que me necesita, la opresión, era porque, murió, y murió su hermanito, y no la dejaron pasar, eso es lo que diría, en el pueblo, palestino, desde la creación, del Estado de Israel, he intensificado, en estos últimos, 25 años, con los acuerdos, de abandona, que realmente, han sido un engaño, y una gran traición, para el pueblo palestino, y por eso que, cuando a mí me preguntan, de las mujeres palestinas, las mujeres palestinas, vivimos la ocupación, en los años 20, fueron nuestras mujeres, campesinas, las que advirtieron, las que advirtieron, lo que era, la convivencia, entre los británicos, y los sectores, sionistas, en el año 36, que fue una de las más grandes, cuelgas, que hubo en la palestina histórica, en contra, de la ocupación británica, y la pudres, ha tenido entendido, pudresamiento, de la sociedad, palestina, se creó, una comisión de mujeres, muy importante, esta vuelta, duró tres años, pero fue una réplica, se creó la primera radio, de mujeres palestinas, y las mujeres palestinas, marchaban, codo a codo, viene la partición, y por supuesto también, la expulsión, han habido momentos, en que la mujer, ha pasado, como nos pasa, a muchas mujeres, el simple hecho de, tener que mantenerla a casa, tener que cuidar a los chicos, pero, ¿cuál es mi trabajo? cuando, de 300 litros, se recibe, un colono, en las colonias, en el caso, disculpadas de Israel, los palestinos, siempre, de agua, no perdón, solamente, 40 litros, o sea, son las asistencias, conjuntas, y la agua, no va a la palestina, ¿ok? porque está bien, todos los conocemos, como si los palestinos, hay muchas cosas, pero ese chiquito, que me lleva nuevamente, de la mano, para visitar, el campamento, el campamento, no se van, viendo las confesiones, una arriba de la otra, porque, hay que ir, acogiendo a la familia, a esos que vendrán, porque los otros, están en la misión, en la misión, en la misión, en la misión, resistiendo, entonces, nuestras mujeres, son parte, de la resistencia, la poderosa, publicó, en su número anterior, un reportaje, de alguna manera, un homenaje, a que también, a aquella adolescente, que se atrevió, a darle una calle, cachetada, a un soldado, de la opresión, bueno, esas son las mujeres, y yo creo, que también, nosotros, tenemos que aprender, a dar bofetadas, no podemos, permitir, permitir, que hoy, con el concepto, de la civilidad, ya veinte, aquí, se estén, instalando, las bases, para la compra, de armas, para la reclamación, y la delirización, con cáncer, tenemos que decir, basta, yo creo, que como viviendo, salvas, tiene que servir, para surgir, y ayer, no son nada, es bueno, que en nuestras bases, en nuestros barrios, aprendamos, que ustedes, nosotras, somos el otro, y ya no se está, gracias. Gracias. Estoy muy cómoda, realmente, por, que aquí, y, en fin, si nosotras nos viene de nuestra política sintiendo no solamente a mi me toca a veces siento un poco la parte como ahora pero me nota que hice un poco más no sé como llamarlo conceptual y mi confort me consuelo un poco porque hace un mes Claudia, Oro y yo estuvimos en una reunión con mujeres kurdas en Frankfurt y yo me emociono mucho acá lloré dos veces pero cuando voy a pensar cuando voy a hablar siempre es una cosa de emoción y entonces allá entre las mujeres kurdas una de las juntas con un personaje de una mujer que me emociono mucho que era Fosa su nombre es F-A-W-Z-A Fosa una líder extraordinaria de el Congreso mucha malentidad máxima de gobierno el Congreso claro pero no tiene un Estado no hay un Estado hay solamente cuatro países kurdos en cuatro Estados Naciones Irán 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 Turquía y Sina entonces el más estoy presente el más castigado del turismo donde está preso es una líder o calán o chalán que es en ellos hace más de 30 años pero ¿qué es? un líder feminista hombre y nadie puede negarle esa característica de un pensador feminista que dice que la política bien es de la controversia muy curiosa porque es comunal pero quiero volver a lo que estaba diciendo esta gran autoridad por la llamada Fosa a lo de cómo la política que dice comunal como se construye desde la comunidad estoy totalmente de acuerdo y después dijo y no hay que abandonar la teoría y es mi vida normal porque me consoló por el tiempo ¿no? si se participaron de pensar que es algo que yo digo siempre ¿no? cuidado con las consignas porque de repente en estos días he escuchado muchas consignas y lo que pasa es que las consignas cuando no llegan al destino se gastan o sea se desgastan y se vuelven y no gracias muy problemática entonces como dice Fosa la ley curva extraordinaria la política se construye desde lo comunal y la teoría no se puede amparar nunca hay que parar de pensar porque si pagamos de pensar empezamos vamos a dar vueltas en el círculo hay que estar entiendo o sea hay que estar en el tiempo y revisar todo el tiempo y nuestras creencias en el canal y hacer varias cosas entonces yo voy a meter una cosita aquí rápidamente los otros días en un seminario que edito ya hace varios semestres que es un seminario de virtual de clase me vino una pregunta al final cuando terminamos el semestre ¿quién le dijo titubeando? y una de las estudiantes preguntó fue que el asesinato de esa cárcel es un suicidio porque ella fue asesinada por defender causas que muchos hombres también defienden y por las cuales muchos hombres son asesinados también entonces la verdad esa es un gran detenia porque te detienen tenés que pensar nunca se me había ocurrido pensar pensé 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 primero y bueno como me quedan que soy lo dejó bastante a mi intuición mi intuición era que sí sí fue un buen principio pero como se argumenta que lo fue y ahí requirió un poco más de tiempo de pensamiento fue un feminicidio igual que el de Mireia en ese campo porque aquí se mata una manera de hacer política o sea una modalidad de la política que es la política en forma en formato en modo femenino entonces se mata esa politicidad y por lo tanto es sí un feminicidio yo creo que esto para mí es un gran poder tener que responder a los de mi pensado es me lleva a otras a a a para decir para ustedes aquí siempre hemos hecho política política diaria a las mujeres desde nuestro arraigo local y comunitario pero no le hemos construido una retórica de valor o sea un vocabulario de valor como política nunca hemos visto lo que hacíamos toda la vida como politicidad desde ese dolor y desde esa de ese dolor nosotras lo transformamos en fuerza y construimos nuestra casa la mujer que también viene faltante de derechos ¿no? perdón compañera así que bueno yo voy a dejar un mensaje para todas las compañeras que están acá y las que están escuchando sé que hay muchas compañeras que estuvieron esperando che que onda la Jessica no habla o yo yo les agradezco a todas las panelistas en principio por por venir al barrio por entender que hay otras hay otros hay otros feminismos que están parándose y que se reconozca que nosotras estemos acá y que se sienta aparte así que yo les agradezco desde ahí pero también les quiero contar que nosotras no nos vamos a callar más si no vamos a negociar ningún derecho más a nadie nosotras siempre decimos que tuvimos voz solo que no siempre no habíamos escuchada así que desde que empezamos a ser escuchada nunca vamos a callar así que muchas gracias y adiós si estoy re nerviosa como dice Jessica como está acá primero quiero agradecerles a todas ustedes que están acá la realidad que esto tiene que pasar constantemente articular compartir debatir compartir experiencias todo el tiempo esto no suele pasar en la villa esta es la villa 31 la villa 21 la que compartí a la compañera esto no suele pasar en la villa no porque no queremos sino porque no llegamos hay espacios donde se comparte donde se debate el feminismo académico al que nosotros le obtuvimos y le sacamos muchas herramientas por eso hoy estamos acá discutiendo y batiendo con ustedes que no llegamos si no queríamos no pasó que no llegamos porque no queríamos no llegamos porque no teníamos recursos porque no teníamos para el asado de la SUE porque no teníamos con quién dejar a los pibes o a nuestros niños se terminaban para ir a discutir esas políticas públicas que un montón de compañeros estaban discutiendo que la lucha es válida por eso repito hoy estamos acá quiero también que que no venimos que no queremos romper queremos que que la compañera académica bajen al barrio con la teoría compartan sus saberes que lo compartan con nosotras nosotras tenemos mucho que aprender pero les juro que tenemos mucho que enseñar también el caso que tiene Jessy a hablar que tengo yo y tiene un montón de compañera claramente no es común cuando nos dieron cuando nos cedieron los espacios cuando se preguntaron por qué no estaban las pobres hablando de las pobres por qué siempre tenían que hablar por nosotras por qué no se preguntaron eso por qué no cedieron los espacios y así como un montón como un montón de espacios se tiene que preguntar por qué no llegamos como las universidades los profesorados cuando llegamos los primeros que nos preguntan en esos espacios es che cómo haces no se tienen que preguntar por qué no están las bichas por qué no están los barrios por qué no estamos nosotras se nos arrebatan todos los derechos todo el tiempo en el barrio prácticamente no tenemos derecho sufrimos violencia no solamente la violencia de género violencia institucional violencia violencia no tener para comer violencia no tener trabajo digno violencia que nos propiese un gato en todo el riesgo y nos llamo gracias violencia violencia es que una semana antes de inaugurar la casa de la mujer en la Villa 31 una compañera se ha desarrollado la fuerza por un supuesto proceso de urbanización que es una mentira que nos discrimina que nos estimatiza todo el tiempo que no nos hace parte que es un gran negociado inmobiliario y más allá de todo eso es que no nos hace parte a nosotras a nuestros hijos a nuestras hijas como dice Jessy nosotras no queremos que nos tengan lástima no vamos a llorar pero si lloramos lloramos un montón yo me encendro en mi casa me pongo a llorar cuando siento porque no doy más y viene una compañera que me dice Shoah pasa esto en el barrio aquella compañera no tiene para comer el comedor no da basto y entonces digo no hay que seguir y seguimos no me pregunten cómo porque no sabemos cómo seguimos no me pregunten porque no sé pero sabemos qué tenemos que hacer porque nosotras todo lo que decimos lo hacemos un otro feminismo villero parió dos casas de la mujer la 31 y la 21 van a florecer un montón de casas de las mujeres eso es lo que esperamos no, no esperamos lo vamos a hacer realmente ese espacio no lo pudimos proyectar pasó que una vez estamos en plena sonriera llega una vecina con la cabeza rota y desagrentada y nos dice que no sabía dónde tenía que estar ni dónde tenía que ir y que tampoco tenía recursos para ir donde están esas instituciones claramente todas las instituciones la Secretaría de la Mujer la OPD están todos afuera del barrio nadie se puso a pensar que adentro del barrio no hay ninguna institución que se haga cargo de nosotras o que nos ayude después de eso claramente intervenimos acompañamos y sabíamos que había que abrir esa casa de la mujer no teníamos recursos como siempre no suele pasar nunca teníamos recursos hicimos docenas y docenas de espanadas como hacemos todo el tiempo para para tapar los bodys es la realidad ayer tapar los bodys tenemos que hacer para tanto queremos ir a una movilización o a una marcha nos organizamos discutimos debatimos en la asamblea como queríamos que sea la estructura de la casa de la mujer nos empezamos a cambiarte un montón de cosas y después de tanta articulación peleas discusiones el 3 de marzo no me había olvidado nunca me subía al escenario con mi compañera que había seguido desalojada que hubo más ovarios que cualquier mujer en el mundo le dimos comienzo al inicio de esa casa de la mujer a mi me suelen preguntar como como es la casa de la mujer un día en el barrio y la verdad que yo no se como es la casa de la mujer un día en el barrio en mi imaginario tonto se podría decir pensamos que iban a llegar compañeras con mucho miedo no y llegaron compañeras con ganas de que la acompañemos vecinas que decían y que dicen que necesitamos más abrir más espacios y casas de las mujeres porque acá es donde lo necesitamos en las villas en los barrios y nosotros no quisimos abrir una casa de la mujer porque se nos dio la gana sino porque luz nos interpeló porque el barrio nos interpela constantemente todo el tiempo no queremos sufrir al Estado eso nosotros no queremos hacer eso pero sabemos que tenemos que organizarnos para hacer caso de la mujer tenemos que organizarnos para luchas populares tenemos que organizarnos para ir a las marchas y no nos vamos a dejar de organizar nunca y en simultáneo tenemos una doble lucha porque encima tenemos que reconstruir a esa mujer y abrir más comedores y también le tenemos que exigir el Estado ausente no me quiero extender mucho pensé que no iba a hablar nada para contarme la parte guinda en la casa la casa es un espacio de empoderamiento que nos fortalece que me enseñan todo el tiempo que me interesa y sobre todo es un espacio llevado por compañías de barrio que no suele pasar a ningún lado porque nuestro feminismo por más que no sea teórica y es práctico tiene mucho que aportar y hasta yo aprendo todo el tiempo que cada una de mis compañeras esa casa esa casa es diversa extravertida en el piano no está llena de quilombos porque todo el tiempo nos estamos interpelando nos estamos reconstruyendo todo el tiempo nos estamos reconstruyendo esa es una realidad también porque como dice Jessy nosotras no teníamos catedrilla ni un montón de palabras que hemos que aprender pero la práctica ya la teníamos esa es una realidad nunca nunca pensé que iba a estar hablando así a tantas personas pero después me di cuenta y lo charlo siempre con Jessy digo Jessy porque Karen me aguanta todos los caminches no loca tenemos que tomar esos espacios si las compañeras no se dan cuenta o no ceden o pueden ser un montón de variantes hay que tomarlos y así empezamos a hablar con nosotras y así en el encuentro nacional empezamos a intervenir porque es real había cosas que se decían que no eran reales como que las milleras nos adoptamos si hay muchas milleras que hoy están hablando y que son sobrevivientes de esos abortos clandestinos cuando en el congreso tuvimos que escuchar todo el tiempo que los pobres que las pobres que tienen hambre ¿cómo van a hablar de hambre si nunca les dolió la panza? porque siempre tuvieron para comer y lejos queremos romper yo las invito a cada uno de ustedes a que venga al barrio a que pise a que comparta a que traiga sus saberes a que conozca a las casas a que el feminismo sea el latinoamericano real y sobre todo que nos ceden los espacios en las tomas de decisiones que lo necesitamos que queremos discutir políticas públicas queremos discutir sobre educación sobre trabajo una de las principales una de las principales cosas que que entendimos en la casa y que tenía que ser un eje en el eje de trabajo porque las compañeras entendimos que un montón de compañeras no podían salir de ese círculo violento porque no tenían ingresos económicos así todos los días construimos la casa de la mujer no hay un día en particular los días los hacemos nosotras los días los hacen las mujeres mi compañera mi barrio todas mis compañeras somos historia hablando un poco de historia yo no sé el número si no se lo voy a tirar porque no lo sé han llegado compañeras vecinas a las asambleas porque nuestras asambleas son abiertas y los compañeros pueden venir a compartir lo que tengan ganas de compartir nos contaban que cuando vinieron las copadoras al querer tirarnos a las casas las compañeras se avisaban con una pequeña campanita y salían a defender sus hogares a los comedazos contra topadoras si a mí me vienen a decir que eso no es feminismo no me vienen nada bueno yo soy Victoria Estefano soy activista a través de ti referente de géneros de la asamblea poderosa de Barro Chalet de la ciudad de Santa Fe bueno como anuncios parroquiales primero contar que las compañeras de Rosario están próximas a abrir su casa de la mujer y bueno un poco nada no quería hacer un resumen pero cuando ya entraste en esta lógica es lo que terminas haciendo de todo y por ahí retomar algunas de las cuestiones que estuvimos conversando que estuvimos charlando nada retomar un poco a Marlene que o sea realmente estas mujeres me volaron la cabeza pero con Marlene es una relación particular por compartir esta misma opresión que es habitar un cuerpo travesti y desde ese lugar no puedo evitar sentirme conmovida interminada todo el tiempo hablar de la parte travesti y entender en términos de un crimen de deshumanidad este proceso de desaparición de las personas trans y travestis que estamos viendo desde un doble lugar o somos testigos mudos y cómplices y asistimos a esta desaparición de nuestros cuerpos o nos interpelamos y hacemos de la lucha travesti uno de los ejes de nuestro feminismo desde el lugar en el que construimos en esos términos pensar cómo también esto que nosotras pensamos como nuestra identidad villera como nuestra identidad como feministas villeras tiene que ver con esta construcción identitaria también de responder desde un lugar contrahegemónico desde un lugar donde una se planta rebeldía contra la normalidad contra ese deber ser en el cual bueno nosotras deberíamos aborrecer nuestra identidad villera y querer ser todas señoras de clase media en algún momento ¿no? bueno no somos villeras orgullosas y acaba otra también que tiene mucho que ver y que tiene mucho que ver con que yo haya abrazado a la poderosa entendiendo que bueno que es una organización mixta y que trabajaba propiamente con las realidades villeras si bien yo había atravesado toda mi vida en un barrio empobrecido era como toda una cuestión salirme del lugar cómodo de militar la diversidad sexual es una lectura hegemónica que la diversidad sexual sigue teniendo que es una misión blanca que es una misión clase media que es una misión binaria en la cual bueno una tiene que poder enrojarse tal cual identidad bueno no si otra vez estoy empobrecida de la villera la verdad que hay un montón de incomodidades en ese habitar la hegemonía de la diversidad sexual y tiene que ocupar este lugar en el cual tenemos muchísimo más que ver con que esta piba no pueda acceder a la educación al igual que no pueda acceder yo con que cualquiera de estas pibas tenga que batallar a diario por el patriarcado que nos mata en los lugares donde habitamos o cualquiera de estas pibas que está acá donde tiene problemas para inscribirse y acceder a la educación académica tengo muchísimo más que ver con ella que con flor de la verde que con lisa y con todas las esas tragos y las que van a hacer hace casi 10 años a pesar de tener apenas 26 y realmente es incomodidad frente a las discusiones de estos feminismos que de alguna manera se presentan como corrientes hegemónicas donde bueno las discusiones son acerca de qué sé yo generar espacios donde pintar un banco rojo para recordar o significar un lugar libre de violencia de género como que si eso fuera posible en esta sociedad en esta Argentina patriarcal asquerosa que habitamos hoy por hoy y bueno y la paja mental que provocaba eso e ir más allá con la reflexión y empezar a pensar en esas violencias integrales que se enraizan en una cosa muy específica que es la deuda que tiene el Estado con los villeros y con las villeras con las trabas villeras con los putos villeros con las tortas villeras y que tiene que ver con esto de uno de realmente pensar desde ese lugar de vacío de ausencia de cadencia la organización popular y eso me voló los moncos y por eso termina en la y un poco de poder expresar esto también en términos buenos de cómo son los procesos de construcción para pensar desde el feminismo villero la disidencia sexual ya en estos términos de diversidad en la cual se plantea hegemónicamente desde determinados lugares académicos y bastante de mierda sino pensar propiamente a los disidentes como este lugar de habitación realmente porque es eso somos una expresión contrahegemónica a partir de declararnos orgullosamente disidentes y también orgullosamente villeres lo que me queda de lo que dijo Lilian tiene que ver con esto de la contraposición a todo lo que sea dominación qué pedazo de frase ¿no? y si nada nos cuesta un poquito ¿qué es eso? más que moverse para que todo el juego que nos armaron encima se empiece a desmoronar y estoy copado entendernos también esto de que bueno de que somos necesarios y necesarias en ese juego si nos callamos la boca si no accedemos a la teoría hay algo que me gustó de lo que dijo Rita esto de no soltar nunca la teoría me parece fantástico no soltar nunca la teoría tenemos que seguir generando teoría pero una teoría donde hablemos todas ¿no? bueno sabemos que estamos todas un poco curadas así que tratar de ser bien concreta pero quiero hacer dos o tres preguntas nada más una ¿dónde está el pensamiento crítico? es decir ¿por qué creemos que solo en un lugar que es la academia se concentra el pensamiento crítico y la teoría? si acá hay una experiencia que las compañeras se tuvieran un poco más de tiempo podría contarnos cómo hacen cada día para reinventar la vida y eso no es pensamiento crítico cuando nos están matando no es pensamiento crítico recrear los modos de alimentarse de tener vivienda de recrearse y de hacer revolución yo me alegro que hayamos empezado hablando de la revolución y que se haya terminado la revolución no hablamos de la revolución que se utiliza pero hablamos de todas las revoluciones que han habido que estamos creando en este continente porque no sería lo mismo este continente sin la estrella de la revolución cubana no sería lo mismo este continente sin esa resistencia de las mujeres bolivarianas cuidando su revolución no sería lo mismo y no sería lo mismo nuestra revolución feminista si lo que estuviéramos asistiendo es a ese avance de la derecha fundamentalista religiosa y política en todos los territorios entonces también gracias a las hermanas a las compañeras que con todas las críticas que podamos tener cada una en nuestros procesos están haciendo y defendiendo y cuidando los espacios de las revoluciones en nuestra revolución porque nosotras somos plurinacionales no es la revolución de Cuba o de Venezuela es la nuestra porque nuestros territorios están atravesados por esta plurinacionalidad porque fueron los procesos de conquista los genocidios el genocidio indígena el genocidio negro lo que creó las fronteras coloniales y nuestro feminismo nuestra revolución feminista lo que está haciendo es rompiendo esas fronteras porque las rompemos en cada territorio porque las hermanas paraguayas están acá las hermanas peruanas están acá las hermanas bolivianas están acá las hermanas de los pueblos originarios están acá están en estos territorios y acá se rompen fronteras y entonces compañeras que no nos disciplinen la revolución feminista que no que no la resisten que no nos en nuestros planos en nuestra vida que no llegamos siempre a los que nos entiendan a los que nos llegan a la presencia como a escucharnos y para hacernos diálogos necesarios, también es parte de esos procesos de fragmentación que nos autoimponemos a veces desde lógicas occidentales y desde lógicas que nos parten y que no nos permiten completarnos. Yo quisiera, acá se preguntaron por Berta Cáceres, lo dijo Rita, nuestra revolución feminista está hecha del pensamiento de la lucha de Berta, está hecha del pensamiento de la lucha de Macarena Valdés, está hecha del pensamiento de la lucha de María de Franco, está hecha de la lucha cotidiana de Chitra, Macarena del Toro, está hecha de la lucha de la una de vosotras y por eso lo que voy a proponer para cerrar es que primero las compañeras, las hermanas de la Poderosa se pongan del bíceps como al centro de esta asamblea. Poder, poder, poder popular, poder popular, luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted, le gusta a usted, y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer.